El monstruo de Gila es una de las dos especies de lagartos venenosos de América del Norte en el género Eloderma de la familia Elodermatidae. Recibió su nombre de la cuenca del río Gila, que se encuentra en el suroeste de los Estados Unidos y el norte de México. El cuerpo de este reptil es largo y robusto, tiene la piel recubierta de escamas óseas con bordes de color amarillo, naranja, rosa y negro. Su lengua es oscura y bifurcada, sus patas son fuertes, pesadas y con poderosas garras curvas que se utilizan para escarbar. Tiene una cola cilíndrica muy gruesa, en las que generalmente mantienen grandes reservas de grasa. Esta cola no es desmontable y si se rompe no se regenerará. Estos reptiles miden aproximadamente de 26 a 35 centímetros de largo, aunque algunos ejemplares pueden alcanzar más de 50 centímetros. Su peso se encuentra alrededor de los 350 a 700 gramos. El monstruo de Gila se extiende a lo largo del suroeste de los Estados Unidos y el noroeste de México en Norteamérica. En concreto, se pueden encontrar ejemplares desde Utah, el sur de Nevada, en California, en Arizona y a través de Sonora y Sinaloa en México. Habita zonas áridas a altitudes desde el nivel del mar hasta los 1.500 metros. Está presente en hábitas de matorrales secos, desiertos, colinas rocosas, laderas, cañones y áreas cercanas a los arroyos donde haya cactus, arbustos y hierbas. En cuanto a su alimentación, come principalmente huevos de aves y otros reptiles, estas mismas aves, roedores, mamíferos pequeños, insectos y carroña. Para cazar, este animal seguía de sus sentidos del olfato y del gusto. Son carnívoros y se tragan enteras a sus presas. El monstruo de Gila alcanza la madura sexual a los 4 o 5 años. Las hembras ponen de 2 a 15 huevos que normalmente están entre julio y agosto. El periodo de incubación varía según la temperatura, pero pueden nacer hacia el mes de mayo. La incubación por efecto del calor del sol dura de 9 a 10 meses. Al nacer, estas crías miden de 12 a 18 centímetros, pesan alrededor de 35 a 40 gramos y alcanzan el tamaño de un adulto en 1 o 3 años. Y estas son algunas curiosidades sobre el monstruo de Gila. Este pequeño animal pasa la mayor parte del tiempo inactivo, escondido en agujeros, a menudo en madrigueras abandonadas. En verano sale a buscar pareja y aprovecha para comer al máximo acumulando grasa en su cola, lo que le permite sobrevivir todo el invierno. Este lagarto posee unas glándulas venenosas situadas en su mandíbulo inferior con canalizaciones hacia los dientes, que son estriados para facilitar la entrada del veneno. Este veneno raramente puede llegar a ser mortal para el ser humano. Las escamas en forma de cuencas que cubren al Gila se llaman oseodermos. Estas también estuvieron en dinosaurios como ceratosaurus, mamíferos como el milodón y reptiles como los arqueosaurios, y otros muchos. Se cree que los colores brillantes de estas escamas advierten a los depredadores que se mantengan alejados, al igual que los colores brillantes de las ranas venenosas. La cola del monstruo de Gila es un buen indicador de su condición física. Una cola gruesa y redondeada es el signo de un animal sano y bien alimentado. En cambio, una de forma triangular indica que el monstruo de Gila puede estar hambriento y deshidratado. Los monstruos de Gila están listados como casi amenazados en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se estima que la población está disminuyendo, aunque no hay cifras exactas. Y por último, entre sus depredadores más comunes están los búhos, zorros kip, coyotes y serpientes de cascabel. Y bueno, hasta aquí llega este video, gracias por llegar hasta el final y espero que te haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete para subir más contenido. Tampoco olvides comentar qué otro video te gustaría que haga próximamente. ¡Suscríbete al canal!